¡Suscríbete al canal! No importa, me duele un poquito la cabeza, así que... ...que caben al menos media docena. De verdad, no es verdad que lo eres. Pues láigate. Voy a coger mi bolso, ¿vale? Tres. Vamos, Tank. Son casi las cinco. Para mucha gente... Ya no es hoy, es mañana. Odio. Un ser extraño. ¿Por qué trabajo? Y ahora vas a despertar. No, es mejor que aumentar mis frustraciones sexuales con zorras de una noche a las que no volveré a ver. Yo no soy tú, ¿vale? Y no pienso... Solo quiero ser yo mismo. No. Escondiendo tu porno, llevándola a antros caros que odias y entrenando pa... Oye, dime una cosa. Me siento algo culpable. Comiendo carne ante un vegetariano. Lo siento, ya sé que quieres que lo deje. Lo dejaré. Deja de hablar, Dustin. Cierra el pico. Lo siento. Guau, qué kamikaze, ¿eh? ¿Ves? Esto es lo que me haces. ¿Y qué quieres que diga ahora mismo? Lo siento. El sexo no es un paso, Dustin. Un paso sería salir en serio o decidir vivir. Perfecto. Ya lo creo, es perfecto. Pero... No, para... Ahora. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué significa eso? Le dije que la amaba. Oh, no. ¿Qué? Me precipité. No, ya lo sé, me precipité un poco. Pero va a ser la mayor obra de mi carrera. Una puta obra maestra, Dustin. Se desquiciará más que un obsesivo compulsivo con amnesia. Te hablo de otra vuelta de tuerca. Una putada épica. De mi cosecha, ¿vale? Su cerebro acabará balanceándose en un rincón durante tres semanas. Vale, te hablo de algo demoníaco y definitivo. Me pasaré más de mil pueblos. Llorará y sus lágrimas escribirán llama a Dusty en el suelo. ¿Sí? ¿Te parece bien? Dime que lo haga. Hablas muy raro y no sé si... Oye, ¿lo dejamos por un tiempo? Yo... Vaya, es increíble que fuera a recurrir al terrorismo emocional. Lo siento, otra vez será. Con la próxima, tal vez. Gracias. Tú mismo. Vale. No digas nada. Hola. Tienes tarde. De atención al cliente. ¿En qué puedo servirle? Oye. He pagado 49 dólares con 95 para que mi pared vuela como una puta... Señor, si quiere le devuelvo su dinero, pero eso no resolverá su problema. Oh, una nueva. ¿Estás bien? En el coche. Te digo yo, ¿cómo tienes que laverle el culo a tu jefe? De acuerdo. Suerte. Escúchame. En el mundo real. Estoy escuchando. En el mundo real. De acuerdo, ya te quiero. Volveré. Es mi compi. Seguro que la chupo bien. En realidad, sí, creo que sí. Esto es un musa. Es un GTO. Escucha, ya te aviso de que la radio está jodida. No importa, no pasa nada. No, pero esa noche mi perro mordió a mi hermana en el cuello. Sí. Y hubo que matarlo. Oh, joder. Lo cierto... Aguanta. Así estás, guapo. ¿Qué ves? Te voy a hacer pipí. Pero vete, sábado, estoy por ahí. Pues déjalo, tengo problemas. Vale, ¿qué te ocurre? Vamos. ¿Qué mejor forma de aperciar a Dustin que hacer esto? Follarte a un tío que obviamente es muy inferior, pero que probablemente la tenga... Oh. Hola, nena. Hola. Soy Alexis. Encantada. Gracias, igualmente. En cuestiones de amor solo se puede confiar en una cosa. Y no es en tus amigas, ni en tu cerebro. Gracias, amor. Vaya, no me digas. Ajá. 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 Uf. Ah. Me voy a casa, ¿vale? ¿Y por qué me voy a casa? Pues porque me voy a... Subiré al coche, los ojos en el juego y la mente en la bola. No puedo. Tienes que irte a casa. Y tal vez... Tal vez te llame tu morro. Gracias. Cualquier cosa por un amigo. Un estúpido. Pero es que nunca... Nunca he llegado... Como amigo. Ay, bueno, ahora... Tengo que irme porque mi hermana va a casarse y está ahora sí y ahora no. Ahora sí otra vez. Hola. Hola, soy el supervisor y el guiniliné. ¿En qué puedo sostener? Ya lo sé. Tú en ella, pero loco de revolcarme en la misma... Sé a dónde llama, Clara. ¿Cómo la puedo conocer? Llegas tarde. No jodas. Genial. A ver, ¿qué has hecho? ¿Le metiste el pie en la boca o la polla en la boca de otra? Datos, información. Frustrada. Ni siquiera vi el aparato. Te di ocasión y no... Dios, a carga. Directa a la cara. Pero bueno, ¿te crees que después de lo que me... Iba drogada, joder? Estoy algo confuso, Amanda. ¿Confuso tú? Pues ya somos dos. Al, voy se larga como un completo capullo. Con lo cual yo quedé como una completa imp... A la primera. ¿Qué clase de capullo? Es una llamada personal. Tío, estás contratado. Disculpa. La oportunidad, tío, de morir más de disculpa con disculpo. Es... Me siento fatal, vale, porque tienes razón. Te debo... Es difícil entenderla. ¿Qué oí de nuevo? Ah... Está saliendo con alguien. Dusty. ¿Qué haces aquí? Me has dado un susto de muerte. ¿Qué haces sentado a oscuras como un vampiro, bicho raro? Sale con alguien. No quedamos de noche. Apaga el móvil a las diez. Sale con alguien. Me haces caso. Creo que podré conseguirlo. Esto es de lo más importante que puede hacer cual... Léalo. Perdón, siento interrumpir. Me llamo Hillary. Te consigo una cita con alguien que hará aumentar tu confianza. ¿Dónde está mi ceja? Dios, mátame, mátame, mátame. Ya, 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 ya. Échame un cáliz. Dusty, a menos que te falte. Sí, claro. Sé valiente, amigo. ¿Qué? Oh, Dios. Sí, no. Vaya. ¿En qué hora? Por amor de Dios. Ya voy. Se relamió y dijo, tomaré lo mismo que él. Ya, pero quería decir, o sea... ¿Quiere que sea mamante? Sol. Me has costado un trabajo. Lo siento. Te lo compensaré. ¿Cuánto? Ah, cuarenta. A partir de las once cincuenta. Doble, hola. Oye, lo siento. Tu mejor amiga está arriba. Conocé solo un rollo fortuito. No, no, Dios, no. ¿Cuántas veces han salido? ¿Cuántas? Debo irme a quedar. Es un gran día. Mi compañero de piso se larga. Bueno, yo también tengo cosas. ¿Cómo? ¿De ti? ¿Y de ti? Disfrutad del fin de semana. Ay, haced loco. Disculpadme un segundo. Hacer por usted. Siempre estoy disponible, profesor. Esta es una de mis ayudantes. Y una... Fui hasta casi cargármela. Te lo juro. La golpeaba contra el cabecero. ¿Me dijo? Dusty me ha echado. Es verdad que yo me tiraba casualmente. Yo en el embarcadero con tu tía Francie. Que sabía lucir un bañador. Y yo anhelaba poseerla. Pero me abstuve. Una cosa más. Intenta privarnos del buen sexo. Engañas, te arrepientes, ves la tele. Se te pasa y vuelves a hacerlo. Es dura. Es guay. Es un diez. Señorita Barber, disculpe a mi hijo por su anticuada frase. Basándose solo en su aspecto físico. Y eso... ¿Acompañas o qué? ¿Cuál es tu plan? Como soy el maestro... El otro día hicimos el amor y... Luego estábamos ahí. El silencio y los pantalones piratas. Ya no tengo hijo. Papá, eso no eres... Esa chica me gusta. Antigo. La verdad os hará libres, pero antes os cabreará mogollón. No. 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 Creí que querías tomar algo antes de cenar Así es, sí, ya lo he hecho Alumnos, hasta una copa es una copa de más Ni siquiera traigo coche, porque el sitio al que vamos está aquí mismo Es bueno, vamos Esto no está bien ¿Esto te hace gracia? Sí, ¿por qué no? ¡Sois unos pecadores! A veros lo he pensado, hace diez minutos Ya van siete Basta, Jesús, tenía que comer No te acerques ¿Sabes que mi exnovio no me llevaba a ningún sitio? Nunca Oye, no llores, espera un segundo, por favor Y yo solía poner excusas por él, como... Sí, tú y asco Pues se me acercó y me dijo ¿Te importa ayudarme con mi ex? ¿Y nació Tank? Sí, sí Aunque sea de un modo retorcido y cruel Tú das una segunda oportunidad Eres un chico roñando ¿Podemos tener esa cita en otro momento? Yo nunca fui al baile Lo recuerdo Alexis, esta es Hillary, nuestra carabina Hola Es un placer Venga, vamos Adiós Oh, Dios Es lo único que se hace Oh, Dios mío Oh, Dios mío Basta No ¿Sabes lo que hago? Y quiero verlo de nuevo, vamos Con vergüenza Finge que te dan igual y se te pegarán como moscas Si no, te devuelvo la pasta Te temo Que te ven a ti, hipócrita ¿Eh, joven? ¿Qué voy a dar? ¿Qué consiguió? ¿Qué? ¿O no? ¿Eh? Llega, madre Los viejos tiempos, ¿eh? No te he visto desde que cogí la excedencia laboral ¿Sabes? Me dijeron que te había sido Oh, no, no, no Solo me tomé un año sabático Quería hacer un poco de introspección Vaya Lo eligió mi hermana Pues dale las gracias Debería dárselas ¿Hermana Reyncha? Hola No, un abrazo Enhorabuena, de verdad Alexis no para de hablar de ti De la boda Eso es fantástico Está muy bien Sí, verás Yo también traigo uno Hola Hola Sí, ya lo sé Me lo hice Alexis, despacio Pero no voy a conocer a tus padres Con el pretexto de ser un amigo gay O sea No, dime Estoy saliendo con alguien Y... Le he pedido Sí, creo que es demasiado Por aquí Sí Qué barbaridad, Sherman Uf, ¿me recuerdas a mí mismo el día de mi boda? Yo era un hijo de puta guapísimo Por favor Estoy impresionada Y yo te adoro De Carmen, no puedes ser Sí, a ti mismo Sí No jodas que voy a casarme Bueno, ahora me voy A la familia Y créeme, Tank Quieres entrar en la familia Ay, digo Que desde ahora nos llames Mamá y papá Quiero presentaros a... No jodas que voy a casarme No jodas que voy a casarme No jodas que voy a casarme All the same There'll be a golden ladder Reaching down When the man comes around Give that last off a cup Or disappear into the potter's ground When the man comes around Hear the trumpets, hear the vipers Hay un cura y un rabino en una boda Qué cosas Y ven a un crío Allí al fondo inclinado Atándose a un zapato Y el cura le dice al rabino No lo entiendo No lo entiendes Pues pregunta a tu mamá Ella te lo explica Chocame, chocame Es como llevar un ataúd Diga Sí, claro Dijiste, ¿no es un licor? No sé, me lo acaban de sentir Tanto amigos, esta es su noche Y quiere esto Es el pollo Para los casados Después de potar Hola, ¿qué tal? Y usted, por cierto Está de vida Estaba deseando Hola Las bodas siempre me la ponen dura Ya me entiendes ¿Cómo la tienes tú? ¡Bum! Casi no Eh, Alexis me envía a buscarte Con que vámonos Solo estamos charlando Ya te digo Otro bocado ¿Pero qué haces? Solo tu marina que se ha pegado Alexis se volverá loca Cuando vea eso Mi hija Se ha casado hoy Estupendo ¿No te estupes? Bueno Vamos a hacerlo, ¿qué? ¡Dios! ¡Vamos! No va a chuparse, ya está Dios, no me obligan De verdad No, tú Ni mi hijo Se los va a necesitar Ese soy yo Un cabronazo Tenías en tus manos A un buen chico Y pasaste a él ¿De quién? Pasaste ¿No tienes? ¿Por qué no vienes A dar un paseíto conmigo? Ven con Que Mi chica me abandona Sí Yo hice un trato con el diablo Eso hice ¿Pero qué es este trabajo? Dime A la cara ¡Eres solo un trabajo! Nada más No, ¿qué? ¡Alexis! ¡Yo me lo cargo! ¡Papá! 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 No puedo creer que intentara renunciar a Alexis por mí. Ya lo sé. Qué gilipollez, ¿verdad? Sí. En fin, si eso no es amor... Oye, perdona, amigo. No, perdona tú. Si es yo, él quedó. ¿Vais a hacer las paces ya? Un abrazo. ¡Sí! ¡Alexis, espera! ¡Alexis! Solo escúchame, ¿vale? Y... ¡Varico, me tiene un bueno como tú! ¡Lo sé! ¡Conmigo mismo! ¡Quieras lo de Alexis! Yo no puedo más. Quiero un cigarrito, cabrón. ¡Tenía! ¡Dice esto! Volveré a decirlo. ¡Coño! El último. Mis padres, ¿no? Me haré de la Biblia. ¿Cuántas más? ¿Tú? No es cabullo profesional. Eso eres tú. Sí, eso es. Sin aire no se puede vivir. ¿Qué pasa? Creía que era una broma. Pues no. ¿En qué estabas pensando? ¿En nada? ¿En el aire? Porque yo no creo que haya nada gracioso en el aire. Hola. Soy Alexis. Hola. ¡Cierra el pico! ¡Tengo una conversación! ¡Tengo una conversación! ¡Y con ella! ¡No contigo! Lo que hizo me pone enferma todavía. Aún me da... Perdona. Si eso me pone... ¿Cómo? ¿Esto es...? ¿Tú qué crees? ¡Ella preñada también! ¡Exacto! Es porque eres un feto. Ya lo he dicho. Oh, oh. Yo te batearía los huevos, pero podría pillar herpeso. Te odio. Que una estupenda vitamina C te la está comiendo con los ojos ahora mismo. No hagas eso. ¿Das más la nota que no? He de advertirte de que... No soy un ángel. Yo tampoco. No soy un ángel. No soy un ángel. Gracias. 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 Gracias.